Vengo con los malgados con el orgullo y un grito en el alma tatuado Vengo con la mirada, vengo con la palabra Esa palabra hablada, vengo sin temor, no perder nada Vengo como el niño que busca de su morada La entrada al origen, la vuelta de su cruzada Vengo a buscar la historia silenciada La historia, la tierra se guiaba Vengo con el mundo y vengo con las párdenas Vengo con las flores y los ángulos, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo predecida, el punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar, vengo, vengo, vengo Vengo con mis ideas como si puedo poder sentir mi mano Vivir este mundo, donde lo renovo, busco encontrar el mundo Vengo con el mar Vengo como tú, en busca de la huella de la pieza del árbol Vengo con el virus, un torreza que guarda su memoria Vengo con el canto de victoria, cuando vivos en la tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!